Mientras tanto, en Salamanca, en Guanajuato, hombres armados atacaron elementos de la Guardia Nacional. El saldo, tres lesionados, y están de gravedad. Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos la madrugada de este miércoles en el municipio de Salamanca, en el centro del estado de Guanajuato, cuando atendían una denuncia ciudadana. En el enfrentamiento, tres efectivos de la Guardia Nacional resultaron con lesiones graves y fueron trasladados al Hospital General Militar de la 12ª Zona Militar en Irapuato. El ataque ocurrió en la Colonia Ampliación del Cerrito, sobre la calle Verbena, cuando las fuerzas federales fueron interceptadas por hombres armados y agredidos a disparos en múltiples ocasiones. El ataque ocurrió en la Colonia Ampliación del Cerrito, sobre la calle Verbena, cuando las fuerzas federales fueron interceptadas por hombres armados y agredidos a disparos en múltiples ocasiones. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Gutiérrez, informó que tras la agresión, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Federal y Policías Estatales y Municipales, realizaron operativos en la zona para dar con los responsables. Va a haber una estrategia de seguridad junto con la Guardia Nacional y estaremos trabajando en conjunto. Yo creo que sí es muy importante que, en este sentido, haya una plena coordinación de las diferentes fuerzas. La Guardia Nacional informó, por medio de su cuenta de Twitter, que la Coordinación General en Guanajuato realiza operativos especiales para dar con los agresores de sus elementos. Edgar Tamayo Enríquez, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.